Bueno, ok, ahí estaba Edgar Mitchell, ahí estaba el ex ministro de defensa de Canadá, pero ¿dónde está la prueba de que sí existe, Orozco? Usted tiene ahí un FBI vote que dice usted que, bueno, son archivos, pero eso siempre, después de mucho tiempo de lo de Roswell, que fue en el 40 y pico, siempre se hace el dominio público. Entonces, ¿dónde hay prueba de que hay un extraterrestre y un OSNI? Yo los he visto 17 veces en mi vida, a simple vista, pero no los puedo traer en la manga, ni en el bolsillo, además aquí no caben, Sí, pero el testimonio de una persona realmente no es prueba. Usted, por ejemplo, si nuestros televidentes van al internet y ponen FBI vote, que significa, vos voy a dar en inglés, FBI vote.com, se van a encontrar no menos de 3.8 millones de artículos donde el FBI habla de sus experiencias, de toda la panorámica de la pandemia. El caso Roswell, por ejemplo. Si el FBI, que es el organismo de investigación de Estados Unidos, lo admite públicamente, y ahora en cinco segundos... Bueno, pero es que el gobierno oficialmente, como bien dijo Luis, no lo ha reconocido. Son interpretaciones de incidentes controversiales, como el caso Roswell, que se dijo que era un weather balloon, y después se dijo, pero no hay pruebas oficiales de que un gobierno lo vio. No, el problema es que un gobierno, como gobierno, no lo está reconociendo abiertamente. Muchos miembros que han participado del gobierno, cuando terminan su mandato, dicen, existen los extraterrestres, están metidos en tales bases, está pasando esto y esto. Ok, ¿por qué lo esconden entonces? Ahí voy. Quiero ponerte un ejemplo. Vayan a los televidentes y compren un libro que se llama The Day After Roswell. Coronel Philip Corso, cuando él fue militar y atendió el caso a Roswell, de ahí sale... Sí, que lo dijo antes de morirse, eso lo sabemos, y la chica que supuestamente el padre la llevó y lo vio... Los transitores, el no ser detectado por el radar, todo un conjunto de avances tecnológicos militares... ¿Por qué no hay un extraterrestre que hable? ¿Por qué no hay un Bosni? Porque el gobierno... Estamos todavía en un mundo dividido, política, militar y económicamente, incluso los terroristas quieren tener tecnología como es la bomba sucia. Pero con todo lo que tenemos hoy día, ¿qué pasaría si un hombre dice eso? No estoy queriendo justificar al gobierno, pero sí el gobierno está en la responsabilidad de controlar la información que puede servir para destrucción. Señor, yo lo admiro, usted ha tenido la oportunidad de ver a otro mundo, usted vio ya a los extraterrestres, no sabemos si son de plástico, son medios semitransparentes, son tipo mamoncillos, no lo sabemos. De momento no tenemos pruebas, usted no me presenta en una prueba, usted se me apareció aquí un día con una maquinita, con unos artículos. Fíjate tú, Fructuoso, yo prefiero escuchar y escuchar bien atentamente a Edgar Mitchell, a los expresidentes de Estados Unidos que a ti. Un astronauta. No, 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 perdona, perdona, esa porquería que pusiste fabricada. Un astronauta. Un astronauta. Esa pobre, el astronauta ha puesto una cosa del Apolo 3, que bueno que lo que estoy viendo, el tipo está viendo una maravilla que es el espacio. Escucha, si Ronald Reagan dice, señores, existen extraterrestres, Kennedy dice. No lo digo oficialmente. Claro que lo dicen. Oficialmente no. No, bueno, oficialmente no. No le gustaba la astrología también. O sea, yo te voy a creer más a ti que es un presidente de Estados Unidos. Cuando el presidente dice, Howard, cuando el presidente... A ver, ¿por qué no lo dicen oficialmente? Yo lo que quiero... A Obama, perdón, a Obama se le pidió ya... No, ¿qué le pidió, Andy? Se recogieron 18 mil firmas, faltaron hasta 25 mil para que el presidente tuviera que responder. Eso está en proceso. Es más, aquí se presentó el primer ministro canadiense. Un momentico, aquí tuvo un lugar, aquí tuvo un lugar, ahora, en abril del año pasado, 2013, el primer ministro de Canadá tuvo un lugar en el proyecto Sirius, donde los más grandes científicos militares del mundo han notado toda la evidencia, oye, perdón, hay gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno de Canadá, el gobierno del Perú, el gobierno del Ecuador, admite oficialmente... A mí me da gracia, y voy a tratar de poner tres temas, porque aquí cuando todo el mundo habla con datos, con palabras, con eso, puede parecer credibilidad. Primero, Luis me dice que si un presidente de los Estados Unidos lo dice, es creíble. Entonces, si tenemos un presidente ateo, no existe Dios. Cuando tengamos un presidente católico, entonces va a existir Dios. Porque depende, le damos credibilidad a los presidentes, como tú dices, que puede ser un ufomaniaco. Pero, segundo, segundo, las únicas pruebas que existen de la existencia de vidas extraterrestres son las películas de Spielberg, las series de televisión, la guerra de los mundos de Orson Welles, y segundo, y las versiones de testimonios que... Porque los... Mira, yo quiero que me digan, los ovnis de hoy, los extraterrestres de hoy, son los dioses del ayer. Aparecen cada vez que no tenemos explicación para algo. Y solo se apoderan de las mentes débiles. Porque hoy nos damos cuenta que los que creían en Poseidón, en Zeus, en Hades, eran mentes débiles, que no tenían suficiente argumento. Y se va a demostrar algún día, que ustedes, que son los que están hoy creyendo en los poseidones modernos, mañana van a ser las mentes débiles que se dejaron apoderar de la ignorancia. Hay que decir que sí hay certificaciones de gente que ha dicho, el caso de Roswell es el más creíble, no solamente esos películas, pero no ha habido todavía una persona, aquella autopsia que se grabó y demás, después se confirmó que había sido un hoax. Yo no puedo entender que un país tan democrático, tan tecnológico, tan avanzado en el espacio, no pueda decir públicamente una situación existente, y que lo que da es estar escondiendo, porque hay 3 millones, 4 millones, estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que haya una realidad científica que pueda decirle al pueblo de los... ¿Qué sentido tiene? A ver, a ver, no me pueden hablar, no me puede hablar sin que yo le diga que hable. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esconderlo? Exacto. ¿Por qué? Pero muy sencillo. Por razones de seguridad estratégica. No esconden porque no hay una realidad científica. Los rusos también han estado tomando información de ellos. Pero eso no es esconderlo. Y el proyecto Guerra de la Galacia viene por eso, porque justamente para frenar la tecnología de que ellos, viendo que los terrícolas somos belicosos, han estado dando información misilística tanto a los rusos como a los rusos. A ver, a ver, uno a uno, mi Dios. Han visto demasiadas películas de Hollywood. Yo creo que deben apagar el televisor un reto y dejar de ir a comer palomitas en los cines. Yo lo digo. El negocio, eso es un negocio como todo. Además de que hay gente que cree en un palito, cree... ¿Cómo negocio? Un negocio. ¿Tú sabes cuántos millones ha sacado el pueblo de Roswell? Después que se inventó el cuento aquel de que había aparecido un extraterrestre. Se ha convertido en un lugar turístico. Ahí todo el mundo vive de eso, de vender... Mira, la fotografía del extraterrestre. A ver, a ver, a ver, porque yo lo he investigado mucho. Sí hubo un accidente, sí hubo, pero no hay... Exacto. Exactamente. Pero le han sacado el kilo. Pero era un pueblecito pequeñito en Nuevo México, de que sea negocio no es así, pero nunca fue comprobado. Pero María, ¿tú sabes cómo corre un rumor? Se cae una olla en medio del campo y él le vio algo y le dice, no, no, yo vi un hombre extraño. Y yo digo, oye, un extraterrestre. Y ahí se formó tremenda... El ser humano puede hacer negocio de cualquier cosa. Exactamente. No es un negocio de Dios. Hace un gran negocio de Dios. A ver, explícame, ¿cuál sería? No, no, déjame preguntarte porque no me vuelvas a decir la historia. ¿Cuál sería la... ¿Por qué Estados Unidos lo ocultaría? Si yo creo que más bien... Mira. Espérate, déjame decirte. Ya te voy a responder. No, creo que más bien Estados Unidos estaría muy orgulloso, es decir, hicimos contacto con una nueva especie y subimos los primeros. Una civilización, una civilización. Mira, mira, lo que se está manejando es que si un gobierno reconoce abiertamente que existen inteligencias superiores, inmediatamente su poderío... Pero es que la inteligencia... ¿Pero puedo responder? No, pero la inteligencia superiores... La inteligencia superiores... Deja que termine, deja que termine. ¿Tú no sabes si son inteligencias superiores o inferiores? Deja que termine. ¿Te puedo responder? ¿Te puedo responder? ¿Te puedo responder? Sí, pero estás especulando. Deja que termine mi diala. ¿Puedo responder? Sí. Perfecto. Mira, básicamente, un gobierno al reconocer que existen inteligencias superiores que manejan a nivel tecnológico soluciones para todos los problemas de la humanidad, etcétera, etcétera, pierde el poder y el control sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque es que la humanidad... Lo que le va a hacer, ¿por qué quiere decir? ¿Por qué no dice este tipo? Por la pregunta. Lo que me está diciendo no me interesa. ¿Por qué tú me dijo que es una inteligencia superior? ¿Para qué me pregunta? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué tú me dicen que es una inteligencia superior? ¿Por qué no me hacen la prueba que son superiores? Que a lo mejor son unos enanos que lo único que hacen pasa en la vida es chuparnos a San Belona. ¿Dónde está la inteligencia superior? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me pueden... A ver, a ver, se van a callar, no me pueden hablar toda la vez porque no puedo conducir. Pedro muy pacientemente quiere hablar. Pedro, bien. Bueno, los argumentos que ha presentado el señor Sosa y el señor Orozco son dos, básicamente. Una, de que es una conspiración, ya sea de nuestro gobierno o de los otros gobiernos, por la cual no quieren revelar esta verdad de que sí existen los ovnis. La segunda es que nosotros somos belicosos aquí en la Tierra, somos peligrosos. Y por tanto, estas entidades, estos ovnis, pues todavía no quieren revelarse aquí a la Tierra porque quizás nosotros somos más poderosos, más peligrosos que ellos y por tanto no quieren venir acá. Siempre está este tipo de cosas más de conspiración, este tipo de ideas que suceden, pero ¿dónde está la evidencia para demostrar que de verdad están? Pero tú crees ángeles, tú crees ángeles. Siempre está la pregunta de que la religión, estamos en contra de los ovnis y eso fuese un error completamente. ¿Sabe por qué? Porque si existiera una vida similar. Pero Dios es un ser de otro, o sea... Si existiera una vida similar... Los ángeles, Dios, lo que cree en la iglesia, no son extraterrestres. No, yo no tengo duda ninguna de que existe Dios y que existen los ángeles. Ok, crees en extraterrestres, crees en extraterrestres. Pero, Domentico, de que existe una creación similar a la nuestra, si existiera, no fuera en contra de nuestra fe, no fuera en contra de nuestra religión, porque sigue Dios siendo el creador de todo lo que existe. Ahora, simplemente yo estoy siguiendo la evidencia, la evidencia me demuestra que todavía no se ha descubierto... O sea, tú eres como agnóstico, que no tienes evidencia de que existen y que no existen. Primero, rapidito, un ateo, es como un ateo viendo un árbol, nunca va a creer en Dios aunque tenga la evidencia enfrente. La evidencia está frente a todos nosotros. ¿Pero cuál es? Y un ateo que vea el sol, que vea el malo, que vea el malo, que vea el malo, que vea el malo. El ejemplo está muy malo, ¿sabes por qué está muy malo? Porque yo acabo de decir que si hay evidencia, yo creyese en esa, porque eso no niega mi fe. Porque mi fe continúa, como Dios, como el creador. En primer lugar. Pero, ¿de dónde están las ideas? Perdón, me dieron, me dieron, me dieron la palabra. Ok, hay personas que vienen que han investigado este tema y tengo que darle a la persona. Entonces, tienen que ir uno por uno, porque mira, todavía ni Maida ha hablado ni Alex. Primero, coincidiendo en una cosa con el sacerdote, pero, primero, el Antiguo Testamento está lleno de contactos cercanos al tercer tipo y de teofanía, que son contactos con seres de luz. Pero, segundo, segundo, estoy hablando, el señor que se atacó, para que se le convierta en una mueca, la risa, búsquese el libro del sacerdote jesuita Eugenio Danyans, Barcelona, 1975, titulado Platillo Volante de la Biblia, y lo compré en una librería evangélica. O sea, hay sacerdotes que al estirar el fútbol y se dan cuenta de que sí está lleno el antiguo testamento. Pero no es la posición de la iglesia católica romana ni de la iglesia evangélica tampoco. Eso a mí no me interesa. El área 51. A ver, a ver, me van a acercar. No he terminado. Sí, pero es que yo tengo mucha gente y tristemente mi trabajo es decirles cuándo hablar y si no puede hablar. Pero es que yo no he decidido que usted va a hablar ahora, Orozco. Bueno, el área 51 creo que es un reparto de aquí de Kendall al lado de Humphrey. Primero, 18 mil firmas. Pero si vas allí y cruza la línea te dan un tiro. Oh, ok. También. ¿Por qué? A lo mejor hay armamento de la ley de referencia conmigo, pero no creo... No aparece legalmente, pero va. Pero el área 51 sí existe. Sí, pero no. Sí existe. No, existe el área 51. Ahora, que existen extraterrestres adentro es lo que yo pongo en duda. Ahora, viene lo primero, 18 mil firmas que hay que recoger para que el presidente Obama responda y que no han podido conseguir. ¿Qué representan 18 mil entre los millones de ciudadanos de los Estados Unidos? No, la ignorancia que solamente... No sé, no llegan... Permiso, voy a hablar. No llegan ni 18 mil fanáticos como usted y como Sosa. No, yo no soy fanático, son investigadores. Bueno, bueno, entonces usted me quiere decir que usted... Pero este no va a venir aquí a demostrar que no existe. Yo voy a... Yo puedo decir tres oraciones sin que me interrumpan. Rápido, porque voy con ella a la tele. Bueno, primero, no se puede creer todo lo que se lee. Eso es lo primero. Segundo, si usted lo ha visto, como usted dice y asegura, y si usted ha tenido contacto con ellos, yo los reto y que me lo traiga aquí. Y la tercera... O para hacer un retrato a mi lado. Y tercero, si estuvieran aquí entre nosotros, me parece que no tuvieran orden de deportación. Yo no dudo de que haya vida en otros lugares y en otros planetas. Lo que dudo es encubrimiento. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde está la evidencia que son más inteligentes? Porque ese cuento se lo inventaron ustedes. No, no todos. Supuestamente los grises nos pausa y volvemos. ¡Haló! ¡Haló! ¡Volvemos, volvemos, volvemos!